Por primera vez, tres funcionarios de la Universidad del Magdalena fueron elegidos en la Junta Directiva del Sindicato Mixto de Empleados y Trabajadores de las Universidades Públicas Nacionales Sintra Unal. La elección de Rafael García, Harold Romero y Ximena Socarrás, miembros de Sintra Unal Subdirectiva Santa Marta, se dio durante la IX Asamblea Nacional, que tuvo como sede la Alma Mater, donde se reunieron más de 135 delegados de las diferentes organizaciones sindicales de trabajadores conformadas en instituciones de educación superior de Colombia. Primera vez en la historia de Sintra Unal que se da un evento tan grande como este, asistieron 135 compañeros en presencia y 10 compañeros de manera virtual. A la Universidad del Magdalena, nuestra casa, decirle que de parte de Sintra Unal Nacional de la IX Asamblea Nacional de Delegados, darles las gracias por la acogida que han dado a cada una de las 14 subdirectivas. El tener tres personas de una misma subdirectiva sentados en una mesa de junta nacional es un reconocimiento a ese trabajo que las personas que venían desde antes de que yo llegara y es, digamos que un reconocimiento también a las nuevas ideas. Por otro lado, la Asamblea transcurrió con conferencias y debates donde se habló del rol de la mujer en el movimiento sindical colombiano, los derechos laborales en el trabajo remoto y el papel del sindicato en las dinámicas políticas, sociales y económicas del país. Considero que es fundamental para los y las trabajadores y trabajadoras de las universidades poder tener estos elementos de análisis y de juicio para organizar sus acciones de movilidad social, de convención colectiva y demás aspectos propios de la labor sindical. Muy buena organización, la parte tecnológica, el apoyo por parte de los funcionarios de la Universidad de Magdalena y los felicito por eso. Definitivamente queda demostrado, lo hemos comprobado nosotros con nuestra estadía en todos estos días en la Universidad de Magdalena, que los magdalenenses tienen la vocación de anfitriones, anfitriones especiales. Esta es la segunda reunión que acoge Unimagdalena en los últimos años para delegados de Sintraunal, quienes encontraron en el campus un lugar propicio para sesionar sobre los derechos laborales. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.